Me llamo Mario Crespo, soy diplomático español y estoy aquí para hablar de algunos de los libros que más me han divertido y me han hecho pasármelo bien. He preparado una pequeña selección, creo que variada, donde prima sobre todo la novela. Hay también especialmente mucha novela de género, novela de aventuras, de intriga, de capa y espada. Hay también un poquito de libros de cine, algo de poesía, incluso un álbum infantil. Dentro de esta selección, del amplio catálogo del Centro Cultural, de la Biblioteca del Centro y también de mi propia biblioteca, había pensado hablar de tres libros como Pequeño Adelanto. El primero es esta novela, La calle de la luna, el final de las melodías, de Kiko Mendo Monasterio, un escritor español. Esta novela, generacional pero al mismo tiempo y temporal, es la historia de un muchacho de provincias que llega a Madrid y que a través de la música, en especial del pop español de los 80 y de los 90, va descubriendo el mundo y desarrollándose como persona. Es una novela que se disfruta, también con temas complejos y que, como digo, recoge bien el espíritu y la esencia de una generación de España. El segundo libro del que quiero hablar es una colección de relatos. La edición se llama En Madrid también se vive en Oruro y el autor es Medardo Zayl. Es una selección de algunos de sus relatos y, a pesar del título, no transcurren en Bolivia. El título se debe a que en Madrid también hay una calle Oruro. Medardo Zayl fue uno de los grandes maestros del cuento español del siglo XX. Se le suele encuadrar en la llamada generación del medio siglo y, junto a autores como Ignacio Aldecoa, supo desarrollar un estilo propiamente, netamente español, pero también con influencias del relato anglosajón y supo destilar lo mejor del género del relato bebé. Por lo tanto, es un libro también muy recomendable. Y el tercero de los libros que he elegido como pequeña muestra es también una novela. Esta no es de un autor español, el autor es Lázaro Pasud y el título, un poco enigmático, es El dios de la lluvia, diola sobre México. El autor es un escritor húngaro que, de una forma un poco improbable, se obsesiona por la historia de la conquista española de México, con el personaje de Hernán Cortés, y comienza a leer todo lo que encuentra en la Europa de los años 20. Viaja para documentarse. Y este libro se convierte en un bestseller en su país natal, en Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial, en un difícil momento de los bombardeos. La novela es una novela de aventuras y una novela histórica. Y es también la ocasión de conocer, de un modo muy humano, a los dos grandes protagonistas de esta historia, Hernán Cortés y Montezuma, el encuentro de dos grandes culturas. Es una novela bastante larga, pero realmente merece la pena para sumergirse en este momento histórico. Son solo tres pequeñas muestras de los libros que me gustan y que me gustaría también compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.